Como todos los años, la propuesta cultural de Rosario tiene múltiples actividades. Hoy recorrimos el Museo Macro. En este momento tenemos el Salón Nacional de Rosario, exhibido en el Museo de Arte Contemporáneo. Es un salón que se viene realizando históricamente en el Museo Castañino y Macro. Desde el 2016 se realiza en este museo. Tenemos una modalidad especial a partir de 2018, en este año. La modalidad consta de tres opciones para el espectador. En Piso 7 tenemos Gabinete, curado por Adriana Armando. Se convocó a nueve artistas de la escena cultural Rosarina. Eso lo pueden ver en Piso 7. Tiene que ver con la problemática de género, ya que la curadora ha realizado una investigación sobre la colección del museo y se encontró con que el número de obras realizadas por mujeres es menor que el número de obras realizadas por varones en la colección. Por lo tanto, convocó a nueve artistas rosarinas para la exhibición del Piso 7. El salón este año convocó a muchísimos artistas de todo el país. Hemos recibido 617 proyectos de todo el país, de los cuales el jurado seleccionó 35. En el resto de los pisos podemos ver las obras de estos artistas seleccionados, del sexto piso al primero. En el quinto tenemos el archivo del salón. Es decir, el espectador se va a encontrar con catálogos y con información de los salones que han sido realizados a lo largo de la historia en ambos museos. Y en planta baja el público va a tener la posibilidad de votar su obra favorita. Eso lo pueden hacer hasta el 28 de febrero. Tienen recorridos guiados a las 19 horas. Nosotros en febrero también tenemos algunas propuestas especiales para ofrecerles. Vamos a tener un espectáculo gratuito para toda la familia. El show de marionetas realizado por Rubén Orsini, Sueños que danzan. Es un espectáculo hermoso para toda la familia. Se va a realizar el 8 de febrero, el 22, el 15 de febrero también y el 1 de marzo. Siempre a partir de las 19 horas.